Hola botineros, ¿cómo están? Las estrellas de la selección ya están en nuestro país. Messi, Di María, Icardi y Paredes se tomaron un avión privado desde París y arribaron a Argentina para pasar las fiestas junto a sus familias. Amigos, llegó el tiempo de rumores de traspasos y el mercado de fichajes y las noticias las podés recibir al instante en la app OneFootball. Tenés que descarártela, elegir los equipos que querés seguir y ahí podés personalizar a tu gusto cuáles son las notificaciones que querés recibir. Pero además, entrando a la app podés seguir todos los rumores que surgieron en las últimas horas. Y aunque solo quedó la actividad del fútbol europeo, en OneFootball también podés seguir el minuto a minuto de todos los partidos y ver fútbol en vivo. El link para descargarte la app está en la descripción o usa el código QR que está en pantalla. Según Olé, y tras confirmarse la continuidad de Sebastián Bataglia, el DT de Senaise le pidió a la dirigencia de Boca reforzar la parte ofensiva del plantel debido a que Cardona no seguirá en el club y buscan vender a Villa y Pavón. El cacique Medina es nuevo entrenador del Inter de Brasil. El uruguayo rechazó la propuesta de renovación que le ofrecía Talleres y el contrato que le propuso San Lorenzo para empezar su nueva experiencia en el fútbol brasileño. Algunos medios dicen que ahora el ciclón intentará cerrar la vuelta del Pipi Romagnoli como DT. Julio Furch, delantero argentino que está en el fútbol mexicano, expresó su deseo de jugar en Boca. De chiquito soy de Boca y me encantaría jugar ahí. Es el club más grande de Argentina y tengo amigos como el Cali Izquierdos, que fui compañero en Santos Laguna y me habló muy bien del club. Siempre miro los partidos y siempre está el deseo de jugar en el club de tus amores. ¿Y si lo llamas, Román? Facundo Farías volvió a tirarles un guiño a Boca y a River. No, no, y creo que coincidimos todos lo que es Gallardo como técnico, así que creo que no estoy equivocado. Y bueno, y lo de Román después del partido que tuvimos ahí contra ellos en la bombonera, nos acercamos ahí con Gonza Piovi que tiene relación con el hermano y hubo una mini charla ahí entre ellos y una chacota conmigo nada más. Sí, 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 fue medio seductor ahí, pero bueno, no dije nada, era un pichoncito entre ellos. Y agregó, me gustaría pasar por algún club grande antes de saltar a Europa, pero si no puedo hacerlo también está bien. Tengo ganas de progresar y dar un salto. Priorizo lo deportivo, pero también lo económico, un poco de los dos. Y según la información de Taze Sports, River decidió bajarse de la negociación por Facundo Farías tras haber consultado cotización por el jugador. De esta manera, Boca tendría el camino un poco más allanado. Pero, en Santa Fe, dicen que Colón no aceptaría jugadores en la negociación por Farías y otro ítem importante es que quiere vender la totalidad de la ficha, no un porcentaje. Y en charla con el medio partidario Mundo Boca Radio, a Farías le preguntaron dónde se ve jugando en el 2022. En la Argentina. Ojalá que se dé lo de Boca, vamos a ver qué pasa. Mi papá y representante está manejando todo, así que estoy a la espera, señaló. Rodolfo Donofrio, expresidente de River, habló sobre la situación de Julián Álvarez. Como hincha, vale tanto como para que no se vaya. Significa que no tiene precio para River. Y además, le dio un consejo a la joyita del millonario. Le dije en algún momento a Julián que le conviene quedarse en 2022 en River. Tendrá la posibilidad de ir al Mundial, y yo creo que por la capacidad y calidad de ser titular. Porque es una explosión lo que está teniendo y cada vez va a ser superior. Pero si se va a Europa, por la aclimatación y todo lo que ocurre con los jugadores, va a perderse el Mundial. En las últimas horas, corrieron rumores sobre un posible interés de River en contar con Tomás Pochettino, jugador surgido en los inferiores de Boca, ex Talleres y actual jugador el Austin FC de la MLS. El mediocampista tiene contrato con el club estadounidense hasta 2024. Por otro lado, Cristian Ferreira, quien finaliza su préstamo con Colón, deberá sumarse a River a partir de enero, aunque todavía no está tan claro su futuro. Gallardo deberá decidir si lo tiene en cuenta o si lo vuelven a prestar. Y en las últimas horas, Taze Sports dice que la novela del regreso de Juan Fernando Quintoro River, todo indica que la vuelta del colombiano al conjunto de Núñez está cada vez más cerca de concretarse. El colombiano está negociando con el club chino una salida y este jueves lanzó otro posteo más y adelantó que la navidad puede llegar con importantes noticias. Si te gustó este video, dale like y compartilo con tus amigos en redes sociales. Nosotros nos vemos en la próxima entrega. Chau chau.